¡Qué a gusto estamos, doctor! Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego, luego empezar el partido. ¡Ni se espera! ¡Qué buen robo de balón! La juega hacia el extremo. Rodríguez. Milagrosamente le llega directo al balón. Busca un hueco desde el costado. Rodríguez. Impresionante la jugada. ¡El balón está dentro del arco! ¡Es gol! ¡Bien! Culminó la jugada con una clase que verdaderamente da gusto. Realmente increíble. El portero nunca supo qué iba a ser el delantero quien lo engañó por completo. abrió en el marcador en los primeros minutos. Malver Huerta. ¡Esto está buena! ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Gran centro! ¡Muchos futbolistas dentro del área y aún así no supieron aprovechar la oportunidad! ¡Muchos futbolistas! 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 Este sí tiene calidad. Y la manda adentro. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. Tira el centro. Han concentrado todos sus ataques desde el costado izquierdo. Ha existido mucho movimiento de balón desde esa posición. Van a tener que hacer varios ajustes si quieren contener esta amenaza. Alguien tendrá que hacerse cargo de la defensiva en esos momentos. Tiene un largo trazo hacia adelante. Un pase fuerte hacia adelante. Arranca corriendo por la derecha. Cortó el balón. Le faltó rapidez sobre todo para decidirse. Me parece que tenía muchas mejores opciones y no las aprovechó. Busca su delantero. Se emplea a fondo en el costado. Y le pega portería. Excelente jugada la que armaron con enorme pase. Qué gran capacidad y qué gran visión. Recibe la pelota. Inmediatamente después remata portería. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Una muy buena demostración de pases cortos. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. El balón va hacia adelante. La maneja en largo. Están buscando penetrar. Forzaron saque de banda. Abram. Abram. Y ahí va una pelota larga. Al final mucha posesión. Poca penetración. El entrenador y la afición tienen razón. Están muy molestos. Abram. La patea hacia adelante. Y juegan hacia adelante. No bueno la cabeza de este tipo. Parece Martillo. Entró, señoras y señores. Entró. Tremendo golazo. Ahora están arriba por dos. Tiago lo hizo bien en la primera. Después no había nada más que hacer. Hay quienes nacen con estrellas, señor Martinoly, como su servidor. Y otros, lamentablemente, nacen estrellados, como es su caso. Estos muchachos son de los míos. Nacieron con estrellas. El encuentro está a pos a cero. Todo bien hasta ahorita. El equipo tiene el sartén por el mando. Un pase fuerte hacia adelante. Aprovecha la oportunidad. El portero en el fondo. Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. ¡Se jugó en corto! ¡Buen trabajo por la derecha! ¿Y ahora qué? Ninguno de los dos equipos conserva el balón. ¡Y va para adelante! Aprovecha el espacio abierto. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. ¡Recibe el balón! ¡Será esta la buena uno! Un despeje, digamos decente. La maneja en largo. ¡José Funes Mori! ¡Qué lindo espectáculo de pases! ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Pases muy bien logrados! ¿Cómo los van a aprovechar ahora? ¡Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón! ¡Suscríbete! ¡Aplausos! ¡Ay! ¡Aplausos! ¡Aplausos! El portero muy sólido despeja de puños Impacta al arco Un tiro digno, pero no suficiente Se termina el primer tiempo La opinión del doctor García luego de 45 minutos Tiene que tomar una decisión Buscará meter más de los dos goles que lleva O irá a la segura intentando defenderlos Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo Están dos a cero adelante Pero el segundo tiempo puede ser distinto Inicia el segundo tiempo ¡Qué buena bola la han colocado! Esto sí que estuvo fantástico Buscan hacer daño por la banda La juegan por dentro Eliminados gracias a una contundente defensa Filtra el balón ¡Qué bien la paró! Busca colarla Se siente aliviado de haberla despejado Mete un balón a la olla ¡Buen despeje! Hicieron una jugada en corto Gran pelota ¡Impactante cabezazo! Apareció y calmó toda la situación en la zona brava Va esa De vuelta al medio Y ahí va una pelota larga ¡Se animó! ¡Se animó! Arriba de puntos el guardameta La juega hacia el extremo ¡Gran centro! ¡Enorme cabezazo! Ese cabezazo no llegó a preocupar al guardameta ¡La recupera! No pudo de veras meterla en esa Eso fue un verdadero bodrio De pase filtrado Es de manos La recupera Esto es un placer absoluto Busca su delantero Esto termina en gol seguro Salen sanos y salvo Con peligro Lo intentó solo Pero sin éxito Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Va esa Es un gran jugador Que tiene un fantástico instinto Para el gol Si le permites la oportunidad De rematar a gol La va a agarrar Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo Va esa Y ahora va largo El portero la ha reclamado Intenta filtrar Milagrosamente le llega directo el balón Este dolor Es un disparo Reacciona con una tremenda atajada Deja en claro la defensa Que no habrá problemas Jugaron un poco retrasados Impresionante La grada se pone de pie con ese desborde Una jugada con muchísimo peligro Pero él Él es el indicado Para sacarla Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha Se incorpora un corredor habilidoso Que es muy rápido con el balón Será una útil válvula de escape para el equipo Ha encontrado el espacio en la banda Ahora buscan meter el balón La patea hacia adelante La alternativa ahora pasa para ellos Recibe el balón ¿Se resta la buena o no? La mete por ahí La pasa por ahí Aquí le va a dar Despeja pocas con las uñas Y la recuperan tan pronto como la perdieron Y va para adelante Pasa el balón Quieren tirar un centro desde aquí Despeja un balón peligroso Fue fauleado y consigue el tiro libre El árbitro marca solamente tiro libre Pudo ser tarjeta Pero el referee decidió amonestarlo solamente de palabra La sacó con los puños A lo bueno y lo volvió a hacer La recupera y puede volver a intentarlo Le pegó directo Y se sale con la suya Al patea de nuevo Y devuelven la pelota al centro Cuidado que esta es muy buena Aprovecha el espacio abierto Y le pega a portería Sin problema Contajado del portero Se la puso fácil al portero Un buen intento Pero dirigido Justo Hacia donde estaba el guardameta Resuelve sin mayor complicación Aparece por la derecha Como por arte de magia ¡Qué buena bola le ha colocado! ¡Fuelta! Una decisión fácil y justa al final Le pega desde ahí ¡Golazo tremendo! A estas alturas el gol es valiosísimo ¡Golazo tremendo! En este caso No se puede culpar al portero Ya era tarde cuando vio pasar el balón Entre los defensas Creo que a eso se le llama Reemplazo inspirado ¿Alguien lo duda? ¡Qué manera de presentarse! La escena está lista para un gran final Una victoria virtualmente asegurada Se va a acabar el partido No queda mucho tiempo Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! ¡La tiene y se abre un espacio! Y la mandan adentro Siguen sin conseguir el despeje correcto ¡Amigos! ¡Esta historia ha terminado! Esto significa mucho para los jugadores Vencer Aunque solo sea por la mínima En esta reñida y emocionante lucha Es muy importante Fuimos testigos de una auténtica cátedra de fútbol Por las bandas Produciendo una amplitud de ataque Muy difícil de soportar Simplemente fueron demasiado buenos por los costados Fue una estrategia osada Y la recompensa es que les dio una ventaja crucial Amigos, a nombre de toda la gente que trabajó en esta transmisión Muchas gracias Nos vamos junto con Luis García Nos vemos en la próxima Buenas noches Doctor García Un placer como siempre Una gran experiencia como siempre, señor Martinoli ¡Gracias! 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 ¡Gracias!